Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este tercer video de fin de semana de retos y ahora le vamos a contestar a mi amigo Manu Bushcraft Bushens que me preguntó, y esto yo, si me lo permitís Manu, se lo voy a hacer extensivo a todos los amigos me lanzó un desafío en un comentario que me gustaría que aquellos que tengan ganas también lo puedan realizar y es cuál sería nuestra Victorinox Bushcraft, cuál sería la Victorinox que como única herramienta llevaríamos a una salida al aire libre, junto con un hacha, complementando a un hacha y una de las condiciones de Manu era que tenga una buena hoja, que tenga sierra y que tenga una sierra contundente y que tenga lima para metales de forma de poder afilar el hacha que estamos llevando así que, bueno, cumpliendo esas premisas les voy a mostrar una de dos opciones que entiendo serían interesantes para llevar una en 91 milímetros, que no es otra cosa que la Ranger Red, una navaja de 91 milímetros y 5 capas vamos a dejar la cajita por ahí, esta en particular con el logo Camping, grabado en la cacha una navaja muy muy bonita, que tiene su hoja de navaja en este caso la complementamos también con la hoja pequeña de navaja, que nos sirve también para hacer algunas muescas para trabajar la madera, algo que a Manu le gusta mucho esta navaja tiene sierra para maderas, esta Victorinox de 91 milímetros es muy contenida, muy sencilla de llevar en el equipo, no ocupa, no pesa y después la otra premisa de Manu era que tuviera una lima tiene una lima de dos caras, acá la lima para metal y sierra para metal con lo cual eso nos serviría para, quien sabe, para sacarle un poquito de filo al hacha no es lo ideal, pero se puede utilizar esta además lo que tiene, todos conocen seguramente los usos de la Ranger y si no pueden ver un video de esta navaja en mi canal el punzón escariador, algo también muy útil a la hora de trabajar algunas cuestiones en la madera y después tenemos un, ahí lo sacamos una especie de formón, ahí lo podemos ver un poco mejor que también viene muy bien para trabajar la madera si bien a mí me da la sensación de que es algo incómodo y no lo usé nunca con ese fin digamos que es el fin que trae el de trabajar madera así que puede ser esta Ranger de la línea de 91 milímetros y si yo tengo que elegir, en realidad me quedaría con esta de 111 que esta no tiene video en el canal así que próximamente seguramente le voy a hacer una revisión y no se trata de otra cosa más que una 111 milímetros de 4 capas con apertura a una sola mano y hoja de filo completamente lisa una hoja bastante contundente acá perdemos la segunda hoja pero bueno, esta hoja es bastante más contundente para hacer algunos trabajos que quien sabe a la de 91 milímetros le quedan algo cortos y tiene el bloqueo, tiene un bloqueo liner look que nos permite trabajar con un poco más de seguridad y esta hermosa 111 milímetros también trae lima en ambas caras y trae una sierra de madera un tanto más contundente que es la de 91 milímetros esta 111 milímetros es el modelo Locksmith si a ver, ahí se puede ver Locksmith One Hand Bread así que si quieren parar y tomar la referencia es muy bonita las hay en cachas negras también y sin apertura a una sola mano la navaja del cerrajero sería así que Manu estas son mis dos opciones y si tuviera que elegir entre las dos me quedo con la Locksmith espero que te haya gustado el video espero que haya sido del agrado de todos los invito a suscribirse a darle like si fue así los invito a visitar el canal de Manu Bushcraft del que voy a dejar un enlace en el cajón de observaciones o de descripciones o como sea que se llame les agradezco como siempre a todos por estar del otro lado y nos vemos en el próximo y último video de fin de semana de retos un fuerte abrazo chau chau